Sánchez reduce de 11.157 a 3.641 los inmigrantes expulsados al año por un delito grave desde que gobierna. ¿Qué pretende? Que nos maten. Bueno, ya nos están matando, claro. No es delito de odio, es contar la verdad. Proseguimos. El otro día alguien me cuenta de buena fuente que parece ser que la propia gendarmería marroquí o la autoridad penitenciaria marroquí ha declarado que este año, solo en lo que llevamos de 24, ha puesto con pasaporte en la frontera Camino de España a cerca de 3.000 presos peligrosos con pasaporte. Y billete. Solo en el 24. Desde que empieza esta política, que empieza con Pedro Sánchez, hace unos 5 o 6 años, se calcula que hay unos 27, 28.000 individuos que salen de Marruecos, de las cárceles, para que no tengan que hacer gasto los marroquíes, por ditos. Nos lo mandan aquí a nuestras calles. Los antecedentes penales en Marruecos, no sé cómo están los convenios internacionales en esa materia, pero aquí dice, oye, entra por la puerta, tiene pasaporte, están por nuestras calles, dando palos. Pudriendo Cataluña, pudriendo Barcelona, que está infectada. Es una ciudad de Mad Max. Buena definición. Es una ciudad absolutamente destrozada. El otro día contaba una anécdota. Alguien que está grabado, rodando ahí una película, sale a dar un pasel y le roban el reloj. O sea, es, pues lumpen. Y el número de violaciones, es que quiero decir, el Distrito Televisión sabe mucho del índice de criminalidad en España y cuenta cada día, ¿no? Sucesos y noticias que tienen como protagonistas a inmigrantes ilegales que, por cierto, una se pregunta por qué no han sido deportados del país cuando son multireincidentes. Como el de Gata de Gorgos, un tal Mohamed, que llega a España, que es ilegal, que viene a Gata de Gorgos desde Cataluña, que está ocupando una finca, que está robando, que está traficando con drogas, que ya tiene antecedentes y finalmente termina matando a un hombre por la espalda con un bate de béisbol. Luego llega el cretino del juez y dice que no se puede relacionar la muerte, pero eso ya es otro asunto. Son cretinadas de los jueces de España. Cuando te asomas a la realidad española, y no voy a dar, en fin, digamos, parajes concretos, pero podemos estar hablando de la Costa Gaditana, que me es familiar, la Costa de Huelva, que me es familiar, o la Comunidad de Madrid, que son zonas donde yo por un camino o por otro estoy, ¿no? Todo el mundo sabe que ese se dedica al narcotráfico. Eso es cierto. Todo el mundo sabe que un día a la semana en tal playa, entre las 7 de la mañana y las 9, hay una narcolancha y hace un desalojo de material. ¿Por qué no está ahí la Guardia Civil? ¿Por qué no está ahí la Armada? ¿Por qué no hay alguien haciendo algo? ¿Por qué el CNI no averigua de dónde vienen los cayucos y los vuelan a origen? Sin personas dentro. Se llama sabotaje, se llama inteligencia, militar. Esto suena, para los modestos españoles que estamos en casa, puede sonar duro, pero es que esto es así. El Imperio Británico lo sigue haciendo muy bien y a sus enemigos los combate donde haya que combatirlos. ¿Y por qué España no hace nada? Porque tenemos al traidor centrado en el eje de nuestras instituciones públicas. Se llama Pedro Sánchez. Es un traidor a España y tiene que pagarlo. No solamente desde el punto de vista político, por supuesto no. Tiene que pagarlo penalmente. Y tiene que pagar todas las fechorías que nos está haciendo porque son tantas que son incontables. Y además, si una es grave, la siguiente es peor. Esto de reírse nosotros con lo del Falcon. Que es incómodo el Falcon. No. Incómodos son los sillones de la sala de espera del Hospital de la Paz. Con 300 personas a la hora. Y incómodo es el tren que va a Extremadura, que se para todos los días en el grano. ¿Qué tren? El que tarda 8 horas en hacer 200 kilómetros. El que tarda 8 horas en hacer 200 kilómetros, claro. Por llamarle algo. Claro, es un tren por llamarle algo.